La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Decía la película de la princesa prometida que la muerte no detiene al amor, solo lo posterga. Y es cierto. Debemos entender que no perdemos a las personas que amamos a causa de su fallecimiento, sino que les decimos un adiós temporal porque esperamos volver a verlas en la eternidad. Sin embargo, a pesar de eso, vivir aquí sin ellas es difícil. Cada uno de nosotros tiene su propia manera de reaccionar ante los acontecimientos porque todos somos diferentes. Después de una ruptura dolorosa o de una grave pérdida, unos se hunden mientras otros asumen valientemente su nueva situación. La pérdida puede ocurrir con repercusiones muy diferentes, pero al margen de esas circunstancias es importante saber y hacer saber al que sufre que todos podemos superar el luto, por difícil que parezca, aunque no todos sigamos el mismo ritmo para conseguirlo. Los expertos confirman que para superar el duelo es necesario pasar por un proceso de luto con unas fases concretas que llevan progresivamente a la cicatización de las heridas. En principio, cuanto antes se asume la pérdida, antes se consigue superarla. Este proceso requiere, entre otras cosas, reconocer y asumir la pérdida, aceptar que sufrir es inevitable, desprenderse progresivamente de lo que constituía la relación con la persona desaparecida y, finalmente, desviar la energía emocional invertida en la relación con el ausente hacia otras relaciones. El sufrimiento moral ocasionado por la pérdida de un ser querido corresponde al de una verdadera amputación psicológica, ya que conlleva la desaparición irrecuperable de una relación. La persona que está en periodo de duelo es un convalesciente, que necesitaría ser tratado con la misma comprensión que si estuviera recuperándose de una enfermedad grave o de un accidente. El regreso a la vida normal, por doloroso que resulte, es el único modo de llegar un día a superar la separación y, a la larga, a curar las heridas emocionales. Se trata, en suma, de aprender a decir adiós. Y cuando se ama, no se puede decir adiós sin llorar o sin sufrir, sin pensar en la persona que ya no está o sin referirse a ella, porque decir adiós no significa renunciar a los recuerdos, sino hacerse el ánimo de que, de momento, esa relación ha dejado de existir. El dolor de la ruptura puede ser una enorme losa que nos aplasta o podemos aprender a utilizarlo para subir por encima de él y crecer como personas. Dios es un artista, transformando los problemas en bendiciones cuando se vive de su mano. Hace años leí la historia de un venerable monarca que poseía un fabuloso cristal de roca, herencia de sus antepasados. Un día quiso tomarlo en sus manos para admirarlo más de cerca y cuál no sería su estupor al descubrir en una de las caras una enorme raya. El rey estaba tan afligido que pidió opinión a sus consejeros. Unos propusieron abrir una investigación para descubrir al culpable de ese incidente. Otros aconsejaron colocar el cristal de tal modo que no se viera a su lado imperfecto. El último de sus consejeros propuso que se utilizara la raya para dar al cristal un valor todavía mayor. Todos se rieron de la propuesta y le preguntaron que cómo pensaba conseguirlo. Conozco a un orfebre que puede convertir esa raya en una obra de arte. En efecto, partiendo de la fea grieta, el orfebre grabó en el cristal el tallo de una espléndida rosa. Muchos de nosotros, ante el daño recibido, también queremos buscar culpables, averiguar, castigar, ocultar o negar la verdad. Pero eso no cambia la realidad. Descubrir el porqué de un daño no lo repara. Como tampoco resolvería el problema intentar ignorarlo. El único camino que lleva a la serenidad es el de aceptar la realidad con lo que tiene de irreversible y trabajar sobre ella con la ayuda de Dios hasta convertirla en algo con valor propio. No podemos ignorar que es posible aprovechar cualquier prueba para pulir nuestro carácter y hacernos mejores personas. Al fin y al cabo, un diamante no es más que un pedazo de carbón que reaccionó bien bajo presión. Cuestionarse a uno mismo durante el periodo de duelo, si bien puede ser destructivo cuando se hace de forma patológica, también puede redundar en crecimiento personal y maduración espiritual. Ante la tragedia, podemos optar por hacernos más solitarios o más solidarios. Cuando transformamos el sufrimiento en compasión, podemos convertir nuestra situación en algo sorprendentemente hermoso y útil. Hay actividades que ayudan a superar el duelo, como hablar con personas de confianza, escribir lo que uno ha vivido o lo que siente, o desahogar los sentimientos a través del arte, la música, la pintura o, aún mejor, la ayuda humanitaria. Muchos artistas han potenciado su creatividad después de experiencias dolorosas. Jordi Lompart cuenta cómo superó la muerte de su hija, Jana, de siete años, durante un viaje en Namibia, en un accidente que acabó también con su matrimonio. Dice que lanzarse al proyecto de realizar una película en la que recogía en imágenes los sueños de la niña le ayudó a superar su tragedia. El autor define su obra como un ejercicio de superación y consolación. Para soltar el nudo que se le creó dentro, se propuso meterse en la mente de la niña e imaginar el fantástico trayecto que a Jana le hubiera gustado hacer. Y no reparó en nada para cumplir con su sueño. Así surgió Viaje mágico a África, la primera película europea de ficción en tres dimensiones. Muchas ONGs y muchos avances científicos, especialmente en el área médica, han surgido del dolor de quienes sufrieron pérdidas. La reflexión sobre la vida puede aportar un sentido que antes no se había buscado. ¿Qué hago en este mundo? ¿A dónde voy? Si sobreviene la muerte, ¿qué me espera más allá? Con paciencia y voluntad todos podemos sacar algo bueno hasta de nuestras experiencias más trágicas. Conviene saber que el proceso de acostumbrarse a la ausencia del ser querido puede ser bastante largo. Es un periodo de altibajos y fragilidades emocionales en el que podemos reír y llorar a renglón seguido. Los sentimientos de amor, nostalgia y cariño pueden mezclarse sin solución de continuidad con los de indignación, rabia y desamparo. Sentir todas esas emociones casi a la vez es lo normal y forma parte del proceso de curación. El duelo es uno de los momentos más difíciles de la vida y aunque el cariño y el apoyo de nuestros amados es importante, no debemos renunciar a la ayuda profesional si hace falta para superar el trance. Un buen psicólogo creyente puede ayudar mucho. ¿Por qué? Puede ayudar a poner en marcha la dimensión espiritual y la ayuda de Dios en el proceso de curación y eso es de valor incalculable. En cuanto a los niños, es normal que la muerte los desconcierte y que se sientan absolutamente indefensos ante tan inesperado trance. Debemos permitirles llorar todo lo que necesiten y no es bueno mentirles. La muerte es tan real como la vida y deben aprender a afrontar ambas cosas. Cuando un niño pierde un ser querido, aunque sea un perrito, necesita mucho cariño, mucha comprensión, mucha paciencia, y mucha comunicación. A medida que el tiempo pasa, es bueno evocar de vez en cuando los buenos recuerdos que nos suscita la memoria del desaparecido. Eso ayuda a los niños a atesorar para siempre lo que aportó a su vida la existencia de la abuela o del hermanito perdidos. La tristeza es una experiencia inevitable en la vida de nuestros hijos y depende de nosotros que no se convierta en trauma. A veces, llevados por nuestros buenos deseos de consolar a los niños, les decimos cosas que, en vez de ayudarles, les confunden todavía más. Decirle sin más a un niño que Dios se ha llevado a su abuelo al cielo, cuando él lo ha visto y haciendo en un ataúd, suele confundir más que ayudar, además de que indispone innecesariamente al niño, contra un Dios que él ve como arbitrario. La ocasión requiere nuestras mejores explicaciones. Decir que la abuelita se ha ido, está dormida o la hemos perdido puede angustiar a los niños pequeños que no entienden el carácter metafórico de estas frases y se preguntan cómo va a volver, cuándo va a despertarse o qué vamos a hacer para encontrarla. Es mejor decir claramente la causa de la muerte, acomodando las explicaciones al nivel de la edad del niño. Por ejemplo, la tía Marta ha muerto de una enfermedad muy mala que se llama cáncer. Tu papá ha fallecido en un grave accidente de coche a causa de la niebla, etc. No es bueno engañar a un niño en ninguna circunstancia, y menos en estas. La muerte es una realidad penosa, pero forma parte de la existencia y cuanto antes lo asuma el niño, mejor podrá asumir su vida y valorarla de los demás. Saber la verdad lo antes posible, aunque el niño sea incapaz de asimilarla, es mucho mejor que exponerse a que descubra más tarde que si le ha estado mintiendo. Ocultar la realidad acaba trayendo más problemas que beneficios. Ya lo dijo Jesús de Nazaret, la verdad libera. No existen fórmulas mágicas para ayudar al niño a superar el luto, porque todo depende de cada caso. Pero hasta el niño más pequeño tiene que aprender a asumir la realidad. Es esencial hacerle sentir que, en medio de esa tragedia irreparable, los demás seres queridos están con él y lo van a seguir queriendo. El cariño de una familia y de un entorno unidos es lo mejor que les podemos ofrecer. Entre todos hay que ayudarle a asumir la pérdida. Por muy grave que ésta sea, la vida debería continuar lo más parecida posible a lo que fue antes de la desgracia. Los expertos aconsejan hacer planes para que los niños mayores de cuatro años asistan al entierro de su ser querido. Es bueno que participen en el acto de despedida, aunque sea depositando una flor o un puñado de tierra sobre el féretro, como hagan los demás. Los niños son curiosos por naturaleza y necesitan saber exactamente qué ocurre con su abuelito difunto y dónde se lo han llevado. Poco a poco, según sus preguntas, hay que ir respondiendo a lo que le inquiete. Conviene tomar el tiempo que haga falta en casa, antes o después del entierro, para hablar en familia sobre lo ocurrido en una pequeña reunión in memoriam. Se puede pedir que cada miembro aporte alguna foto o recuerdos favoritos para ponerlos en un álbum especial dedicado a la memoria del difunto. Es necesario que el niño diga, dibuje o escriba lo que quiera sobre el suceso. Expresar lo que siente en un momento traumático es un excelente principio terapéutico. Se le puede ayudar a plantar un árbol o sembrar unas flores relacionadas con el ser querido que recuerden que, aunque él no está con nosotros, su recuerdo va a seguir alegrando nuestras vidas. Las familias creyentes tienen entonces la mejor ocasión para explicar a los niños sus convicciones sobre el más allá y también para orar juntos para que Dios los ayude a encontrar la fuerza y el consuelo necesarios en esos momentos a la luz de la esperanza que les da la fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!